Bueno, vamos a ver. Por empezar, por algún lado, esta semana y la anterior, los Instagrames, los Twitter, todas las vías sociales de como el perro y el gato, de la Fundación Mascoteros, de Carlos Rodríguez, de Iván Cortés, de todos, estaban insistiendo con el tema de vivotecnia. Evidentemente, la gente pues dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con vivotecnia? ¿Dónde están los animales? ¿Siguen allí? ¿Esto va para algún lado o no va para algún lado? Y eso dicen a Jordi Ébola, a ver si se tira el rollo y hace algo de esto. Sí, lo que pasa es que no creo que entre a grabar ahora, que están ahí los animales estupendamente. Ahora no es el mejor momento. Vamos a ver, nosotros nos hemos puesto en contacto, dentro de nuestras limitaciones, somos gente humilde, con María Hernando, que es la responsable de prensa de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Y nos ha contestado amablemente, y lo digo sin ningún tipo de escarmio ni de chorrada. Espero que nos estén oyendo todos los que insistieron en nuestras redes. Por favor, sí. Que estén ahora conectados, no vayase que insistan y después no nos oigan. No, de todas formas luego lo colgaremos, no hay ningún problema. Pues María Hernando, de prensa de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, nos dice, vamos a ver, en principio todo, el tema de vivotecnia, todo, está bajo investigación judicial. Y aunque no tengamos ni puñetera idea de leyes, yo el primero, cuando algo está bajo investigación judicial, pues está bajo investigación judicial. Punto pelota. Eso está ahí, y hasta que se haga la investigación, pues las cosas tampoco pueden cambiar mucho. Lo que nos informa y nos asegura es que los animales están tutelados, cosa que ya se sabe, desde hace ya dos semanas. Están bien de salud, por lo que, según la ley nacional, que estas cosas son las que tenemos que entender y comprender y saber, no se pueden incautar. No se pueden incautar. Aunque nos entren ganas de entrar a lo loco, como si fuera aquello, la Casa Blanca y entrar vestido con los cuernos de búfalos y liarla, pero es que hay que esperar, porque es que, aunque ya quisiéramos nosotros, ir con los transportines y llevarnos todos los animales. Sí, pero todo lleva una serie de pautas que, aunque las desconozcamos, existen. Por lo menos se está haciendo algo. Efectivamente. El vídeo, nos dice también la responsable de prensa, el vídeo que origina la denuncia contiene imágenes de hace tres y dos años. Cuando fue la inspección y el veterinario terminó de examinar a todos los animales, concluyó que en ese día los animales estaban en buen estado de salud y solo se pueden incautar animales si hay casos muy graves de riesgo de vida para los animales. Lo estoy leyendo despacio para que lo podamos captar todos. No lo leo en plan porque crea que alguien es tonto, no, no. Es que yo soy el primero que lo leo despacio. Concluyó que a día de hoy estaban en buen estado de salud y solo se pueden incautar si hay casos graves de riesgo, ¿vale? Como indica la ley. El SEPRONA también ratificó el buen estado de salud de los animales en la inspección. Como se desconocía lo que había estado pasando antes de esas inspecciones, pues se tomaron medidas cautelares de suspensión del laboratorio y se procedió a la tutela de los animales. Por más que insistamos, por más que insistamos, lo único que nos pueden informar es de lo que sucede ahora mismo. Y lo que sucede es que está bajo investigación judicial. Los animales están tutelados, según nos dicen están bien, y no se pueden incautar porque así es la ley. Otra cosa es que la ley nos guste más, nos guste menos, haya que cambiarla o no haya que cambiarla. Esto en referencia al tema de vivotecnia. Luego en el día de hoy quiero mandarle un abrazo muy grande a los compañeros y compañeras y compañeres y compañeris y compañeros y compañeros veterinarios. Inclusivo total, ¿eh? Sí, no, porque es que luego al final... No te dejas ninguno, ¿eh? Bueno, pues hoy es el día del veterinario. ¿Cómo? ¿Hay algo que celebrar? Hombre, yo personalmente celebro que soy veterinario todos los días. Pero yo no creo que haya que celebrar mucho en el día del veterinario porque todavía ni nos han incluido en todas las atribuciones sanitarias, ni nos han bajado el 21% de IVA, ni ha cesado el desprecio de las administraciones, instituciones y políticos de 3 al cuarto. Entonces, ¿qué pasa? Yo leo y todos los veterinarios nos estamos felicitando. Yo felicito a mis compañeros. ¿Qué haces ahí este día o regal? ¿Hay un ortoscopio? No, ¿sabes qué hacemos? Autocomplacencia. Ah, ni libros ni flores ni nada. Nos felicitamos a nosotros mismos. Hay algunos incluso compañeros que tienen un buen puesto y a lo mejor lo que no quieren es perderlo. Es que no hay necesidad de protestar. Y digo, ¿cómo que no hay necesidad de protestar? Que hay que seguir el camino de la excelencia. Pero si ese ya le tenemos. Lo que pasa es que no nos lo reconocen. Y nuestros representantes pues hacen vídeos con canciones. ¿Tenía un himno? No, ha salido una canción que no la voy a poner porque no me... Soy veterinario. No, es una canción que han compuesto y bueno, pues está ahí. Y lo que está haciendo principalmente el colectivo veterinario es autofelicitarse. Iba a decir una cosa más fea, pero bueno, autofelicitarse. Es con la F también. Sí, sí, también. ¿Somos sanitarios? Esa es la gran pregunta. Si somos sanitarios y somos imprescindible, supongo que ya estaremos todos los veterinarios vacunados, ¿no? Pues un servidor no. No, por supuesto que no. Yo sigo trabajando todos los días como presunto trabajador imprescindible y hay muchos compañeros veterinarios que no están vacunados. Quizá el Consejo General de Veterinarios y los colegios de veterinarios lo que tendrían que hacer es exigir de una vez. Exigir. Yo creo que les da miedo, ¿sabes? Esto de exigir. Y lo último que quería deciros es que me sorprende que haya habido una especie de presentación en plan super guay de que se ha abierto un nuevo centro de protección animal en un sitio de España, que es Ríbarba hacia Madrid, el lugar donde un servidor tiene su clínica, y han abierto un nuevo centro de protección animal, que está muy bien, y que se felicitan y que dicen nuestros compañeros de los derechos de los animales que intentarán que haya un centro como este en todos los sitios que sea necesario. Yo creo que la alegría sería cerrar esos centros, no tener que seguir abriéndolos. Es muy fácil seguir abriendo armarios para guardar las cosas que nos dan problemas. ¿Y es lo que hacen esos centros? Pues en los centros lo que estamos haciendo es seguir recogiendo toda la maldad y toda la ilegalidad por no tener leyes y por no tener quien las persiga. Qué triste. La alegría sería cerrar centros, queridos y queridas y querides y queridus. Esa sería la alegría. Pero para eso hay que hacerlo bien, y no lo estamos haciendo bien. Con la clase política que tenemos, que tienen todo orquestado, estas broncas que estáis viendo en la radio, en los debates y todo eso, eso está orquestado. Y si no, mirad vídeos antiguos en los cuales algún expresidente del gobierno hablaba con un todavía comunicador, en el cual le decía lo que hay que hacer para provocar a las masas para ganar votos. Qué triste es este país en algunas cosas. Yo lo que propongo, sinceramente, desde hoy, es que los políticos se vayan, se jubilen todos, los de todos los partidos políticos, y dejen trabajar a los funcionarios. Acuérdense, ¿cuál fue uno de los periodos más tranquilos, más productivos de este país? Justo aquel tiempo en el que no hubo gobierno. Curioso. Gracias.